¡Suscríbete al canal! Con ella vas a necesitar trabajar y hablando la realidad, no todos los ministerios sostienen a la gente que participa en ellos. Así que por favor, esfuércense. ¡Ey! De plano, qué lindo sería que una guitarra te cambie la vida. ¿Sí o no? Pero no es cierto. La verdad es que si quieres comer, trabaja. Si quieres salir de la universidad, estudia, esfuérzate. Hay un montón de cosas que no se consiguen con solo tocar un instrumento. ¿Sí o no? Cuando me cuelgo la guitarra, todos me respetan más. Ya no me ven como un amigo, me ven como algo más. Cuando me cuelgo la guitarra, ya me veo menos mal. Se normalizan mis defectos, aunque no se va a tocar nada. Esto no lo es todo. Hay mucho más que hacer y les animo a que si buscan a alguien con quien casarse, que también tengan algo para dar. Así que prepárense y que la vida no los agarre desprevenidos, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado este video y que me comenten en la parte de abajo qué les pareció. Y si ustedes tienen recomendaciones para todos, por favor, exprésense, ¿de acuerdo? Les animo a que me sigan en las redes sociales como Pablo Rosales Oficial en Facebook e Instagram. Y como Pablo Rosales 51 en Twitter y Snapchat. Nos vemos cada miércoles con más de Inspirados TV. Se viene algo loquísimo. Todos pendientes. ¡Ahí vamos! Cuando me cuelgo la guitarra, todos me respetan más. Ya no me ven como un amigo, me ven como algo más. Cuando me cuelgo la guitarra, ya me veo menos mal. Se normalizan mis defectos, aunque no se va a tocar nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!